De que Miriam Cruz se quejó de que la estaban poniendo por debajo de otros merengueros donde ella había tocado más que esos merengueros y mandó el video. ¡Ay! ¡Es verdad! Pero yo no voy a presentar el video ahora. Prácticamente la mitad del año eran bien dispiertas. Ni siquiera había llegado el año en diciembre. ¡No la has ido! Pero vamos a poner el video de sus textos que están ahí de los merengueros y eso. Es un tono muy bajito. Lo voy a leer. Es una de las informaciones que ya conocemos. Mira, aunque el reporte presentado por Polanco se colocó a Miriam Cruz con 43 presentaciones, su representante artístico dijo que en total realizó 47 en diciembre, ya que hubo cuatro actividades privadas, según lo que dicen ellos siempre, que son privadas, que es, que es, que es igual. Pero sin embargo, se dice en un caso inusual... ...y nosotros sin quererlo estamos en asistir y nosotros sin quererlo...